Muchísimas gracias a los amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Al otro lado acompaña el neumólogo Luis Nieves Garrastegui, médico residente de la revista, quien nos ha acompañado en este tema de explorar y ver en detalle el COVID-19 y cómo nos afecta. ¿Cómo se encuentra doctor? Todo muy bien, un placer estar contigo. Bueno, pues ahora hay un gran dilema porque el presidente Donald Trump ha insistido en el uso de un medicamento que ya en el pasado ha generado un poco de controversia, aunque se conducen estudios sobre su impacto. Ponga en perspectiva qué está pasando y la implicación que tiene que un presidente diga que está utilizando ese medicamento todavía sin comprobar para tratar el COVID-19. Pues mira, tengo que decirte que en realidad lo que acabas de decir es lo más importante de todo, Mayra. Es decir, un presidente insiste en esto. Ok, el medicamento se llama Plaquenil, la hidroxicloroquina. Es un medicamento que se usa desde hace muchísimas décadas. Es un paciente, es un medicamento para la malaria que después se usó para artritis reumatoidea y para el lupus. ¿Está bien? Ese medicamento pues se encontró al principio cuando empezó a salir esto. Empezó de que había un protocolo de que sí funcionaba a algunos pacientes en Europa. ¿Qué pasa? De ahí es que surge de momento cuando empezó a llegar la condición a Estados Unidos que el presidente dice, ah, con este medicamento es un medicamento baratísimo. Hay un médico francés que hizo un estudio y esa es la cura y lo que vale es 35 chavos la tableta y va a curar todo esto. Después de eso se hicieron un montón de estudios y en realidad, en realidad, es bien debatible de que el medicamento funcione o no. El Plaquenil lo que sí sabemos es que si se usa a lo loco, indiscriminadamente, pasa lo que ya pasó en Estados Unidos, que es que hay muertes por arritmias cardíacas. El medicamento produce una condición que se llama prolongación del QT y el QT es algo que no lo tenemos en el ritmo cardíaco en el corazón que hace que cuando se prolonga te dé una arritmia maligna y pues te va a arrestar y tienes problemas. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque el medicamento trabaja y el efecto secundario que tiene es en el corazón. Puede tener otros efectos secundarios que son un poquito más leves, pero el efecto mayor es que prolonga el intervalo QT del corazón y eso hace que entonces poco a poco vaya generando una arritmia cardíaca y el paciente puede tener entonces una arritmia maligna. Ahora, el medicamento, lo que sí sabemos del Plaquenil, el medicamento Plaquenil es que trabaja y puede ayudar a bloquear a los virus RNA, pero si se usa en conjunto con otras cosas como el zinc, las pastillas de zinc que venden por ahí, de zinc, eso es una de las cosas que nosotros tomamos en todas las multivitaminas, está en acceso a las comidas, pues el zinc sí se sabe que inhibe la replicación del virus. El zinc tradicionalmente nosotros lo damos a veces para catarros, para mongas, lo damos y es una de las cosas que muchos médicos generalistas les recomiendan y es funcional y sí sabemos que trabaja. El único problema es que el zinc para poder entrar adentro de la célula para atacar, para trabajar en contra de ese virus, necesita un cofactor y ese cofactor es el Plaquenil. O sea, que si usted da Plaquenil con el zinc, usted sí tiene un mecanismo de defensa en contra de ese virus, pero no solo. Pero doctor, ¿eso funciona así cuando todavía no has desarrollado la enfermedad o no ha alcanzado el virus, lo que se conoce como la tormenta? ¿En qué momento es que ha probado esa combinación ser efectiva? Mira, lo dijiste, mejor no lo pudiste haber dicho. Es cuando mejor funciona es antes de la tormenta de citoquinas, antes de la tormenta inflamatoria. Una vez que usted tenga una tormenta inflamatoria, no hay ninguna evidencia de que sea efectivo. Pero antes, hay algunos protocolos que dicen que sí, si se da junto con zinc, se empieza, cuando tiene los mercados de inflamación altos sin tener la tormenta, usted puede utilizarlo y hay algunos estudios que dicen, funciona, y otros estudios dicen, no funciona. Lo que sí sabemos es, número uno, no hay tratamiento para el COVID-19. O sea, no hay nada que cura el COVID-19. Lo que sí sabemos es que hay tratamientos que en conjunto ayudan a cortar la enfermedad o a sacar un poco de la inflamación en la tormenta. Pero no hay tratamiento dado. Y ese es el problema del presidente cuando dice, el presidente dijo que eso lo está tomando como preventivo. ¿Está bien? Y eso es el error. No tiene indicación como preventivo todavía para que tú te lo tomes y no te dé COVID. Eso es lo que él quiso decir como mensaje y eso no es así. ¿Y qué efecto secundario puede tener el tomárselo bajo esas indicaciones no científicas, no recomendadas? Si hay imitadores, usted sabe que hay mucha gente que imita a todo tipo de líderes y sobre todo al presidente Trump. De hecho, hay gente ya, incluso nuestros líderes, que no están utilizando las máscaras porque tanto él como el vicepresidente Mike Pence rehusan utilizar máscaras. Sí, es como que un nightmare, ¿verdad? Pensar en estas cosas así, pero los efectos secundarios, como te dije, peor de todo es el efecto a nivel cardíaco, ¿ok? Te va a dar una arritmia cardíaca que es maligna, como te dije, y puede causarte un arresto cardíaco y la muerte. Eso es uno, ¿no? Te pueden causar inflamaciones de hígado, puede dar inflamación de riñón, te puede dar inflamación en el estómago. O sea, tiene un montón de efectos secundarios que son no deseados, obviamente, pero que tiene que tomarse bajo supervisión médica. Como dijiste ahorita, si el paciente no trata menta tiroides de citoquina, la inflamatoria, usted puede empezar el medicamento en hospital al paciente y usted lo único que tiene que hacer es monitorearle los latidos del corazón y si usted no nota que no hay ninguna prolongación del cútex y que todo está latiendo bien, pues no va a tener ningún problema, pero no puede darlo, no puede darlo como preventivo en la casa a la gente. Es un riesgo grande si no está monitoreando la parte del corazón. Hay pacientes, como te dije, que esto es ya un medicamento viejo, que lo usan para artritis reumatoidea, pero lo hacen bajo supervisión médica. O sea, va a su cardiólogo, va a su reumatólogo y de vez en cuando hace un electrocardiograma y lo chequean, la dosis es más baja y entonces pues lo han tolerado bien. Y de eso es lo que el presidente dice, esto es un medicamento que se ha usado por años. En realidad se ha usado por años, pero no en las dosis que se está tratando de utilizar para tratar el COVID. Claro, y no siquiera como la impresión que él da que es algo como así over the counter, que uno lo puede accesar y tomárselo como un jarabe para el catarro. Lo cierto es que si las personas comienzan a ingerir este medicamento y no saben que tienen una condición cardíaca o del sistema vascular, ¿podrían incluso fallecer o no? Pues claro, de hecho no sé si recuerdas cuando él empezó con esto hace unos meses atrás que hubo la intoxicación de los dos pacientes en un matrimonio que vieron que tenían un pote que decía que uno de los ingredientes era hidroxicloroquina y dijeron, ah, pues esto es lo que se está tomando, esto es lo que dice el presidente. Y se la tomaron y los dos murieron. Y murieron de intoxicación. El primero murió por la arritmia cardíaca, se intoxicó, y la otra se fue en fallo respiratorio y eventualmente murió también la esposa. O sea que ya hay precedentes sobre esto. Y yo espero, de verdad, que la gente sea sensata y porque el presidente se lo esté tomando de preventivo, no lo hagan. Si lo hacen, tienen que hacerlo bajo la supervisión médica. Pueden a su intermista decir, mira, yo quiero tomarme este medicamento para esto. Y él le va a decir los pros y los contras. Al igual que su neumólogo o el cardiólogo, el que sea. Porque en realidad es un medicamento que su propósito no es prevención del COVID. Doctor, usted mencionó esa pareja en Estados Unidos que tuvieron problemas porque consumieron ese producto. ¿Significa que hay productos en el mercado disponibles sin receta que tengan ese ingrediente? Sí, sí. Eso es así. De hecho, el producto que ellos ingirieron era un pote que tenía hidroxicloroquina, pero el propósito del pote era para el estanque de peces que ellos tenían. Era para bregar con la nutrición y la cuestión de las vitaminas y las cosas de los peces. Ellos vieron que tenían eso. Entonces ellos decidieron, esto es lo mismo, decidieron tomarse ellos una dosis cada uno y eso fue lo que pasó. En cuestión, de hecho, el señor, era una pareja, el señor fue en cuestión de horas que se arrestó. La señora duró un poco más, pero eventualmente murió. ¡Wow! Increíble. Pero es un medicamento todavía que hay que prescribirse y que tiene sus indicaciones y sí se utiliza, pero para unas condiciones. Pregunto entonces, si se crea ese furor de que todo el mundo quiere que se lo receten y lo mediquen, ¿habría escasez para los pacientes que realmente lo necesitan o no? Ya ocurrió. Cuando él empezó a hablar del estudio francés, las farmacias de cadena, me refiero a ustedes, saben las dos grandes que hay aquí en la isla, las dos empezaron a restringirlo a 10 o 15 pastillas por persona porque todo el mundo salió corriendo a la farmacia a comprarlo. Y como te dije, como no es un medicamento que se da solo, se da en combinación de acitromicin, que es un macrólido, que es un antibiótico. Y el macrólido es, uno de los efectos secundarios que tiene, también es el mismo efecto secundario que es en el corazón, la prolongación del cute. Entonces, uno y el otro mezclado se sumaba y había más efectos secundarios. Eso fue lo que los estudios después dijeron. Y de pesar de todo ser estudios, usando el zinc con el plaquenil. Y como te digo, es una de las herramientas que tenemos. Pero como tú muy bien dijiste, hay que saberlo ubicar en el momento de que el paciente tiene la condición. No es porque el paciente esté bien, bien, bien malo, vamos a darle plaquenil con zinc y acitromicina. Porque sabemos que ya en ese momento hay que dar algo que sea antiinflamatorio y que module la inflamación de esa tormenta de inflamación que hicieron las citoquinas. Claro, y aunque el presidente se abrogó esa licencia poética que da, ¿verdad? Estar en esa parito para usurpar el conocimiento científico y los datos científicos, fui ahí elegante, ¿verdad? No es menos cierto que se están realizando experimentos, incluso en Puerto Rico, de la combinación de ese medicamento, como usted dice, con antibióticos. O sea, que sí se conducen investigaciones para ver si alguna combinación en alguna dosis puede ser efectiva. Eso es correcto, sí, sí. Y acuérdate que en la medicina, para tú conseguir una indicación de un medicamento, necesitas estudios doble ciego. ¿Ok? El doble ciego es que yo, básicamente, es que se lo doy a un grupo y a otro grupo no. Y entonces veo los resultados de los que tenían el medicamento y los que no tenían. O sea, los pacientes iguales, pero uno con medicamento, y otros son medicamentos. Y cuando los estudios tienen mucho, mucho, mucho resultado en la parte que tienen medicamento, uno para el estudio y pone a los que no tienen medicamento ese estudio, porque es ética médica, porque es decir, este medicamento está ayudando, pues entonces se lo brinca. Eso es lo que pasó con el Rendecivil, que es el famoso otro medicamento que el doctor Fauci, pues salió diciendo que sí estaba funcionando, pero ese funciona muy bien, el cual ya tiene mucha inflamación, porque lo que hace es que mordura la inflamación. Así que, de nuevo, no hay tratamiento para el COVID, por favor, las personas siempre dicen, ah, ese es el tratamiento del COVID. No lo hay, no hay nada que diga, esto ocurra, entonces, si sabemos que hay medicamentos que en las diferentes etapas de la condición van a funcionar. Cuando empezamos con esto en diciembre, no le dábamos esteroides a nadie, siempre decíamos, si se le da esteroides, el paciente se va a poner peor y se va a morir. Hoy en día, sabemos que los protocolos de esteroides se usan y se dan cuando un paciente está en tormenta o antes en el borde ese, porque modulan la inflamación que produce esto. Claro, y evita entonces también el uso de ventiladores artificiales, que presenta otras complicaciones, ¿verdad? Pues, qué bueno que aclaramos eso, doctor, porque ciertamente no podemos obviar la influencia tan grande que tienen nuestros líderes políticos y las personas le siguen. Así que, por favor, si hay alguien que haya escuchado al presidente decir eso, pues consultar con su médico. El médico es el que sabe. Claro que sí. Igual que lo que mencionaste de la mascarilla, la mascarilla, o sea, no podemos imitar esa parte de que no quieren usar la mascarilla. La mascarilla sigue siendo una de las herramientas mejores que tenemos para evitar esto. ¿Ok? Y mientras más mascarilla usa la gente o se tape la nariz y la boca con pedazos de tela, mejor y más seguro vamos a estar con los demás. Tenemos que imitar a los orientales. Ellos fueron los que empezaron con esto de las mascarillas. Ellos estaban en los aeropuertos. Cuando no había COVID, ellos estaban en los aeropuertos con mascarillas. Todos los que viajamos nos dimos cuenta de eso. Y es porque sí, es una herramienta buena y sí hay que usarlo. Aparte de la herramienta más poderosa que es lavarse las manos. Es lavarse las manos. Y en Oriente tienen también ya la experiencia con el SARS y otros virus y ya saben cómo actuar. Lo mismo, ¿verdad? Que ya la disciplina ciudadana que tienen para enfrentar, por ejemplo, tsunamis y terremotos, ¿verdad? Pero me gustaría aprovechar, doctor, la ocasión para preguntarle, ya estamos en Puerto Rico en la fase casi de apertura o normalización, ¿verdad? Esta próxima semana se espera que sigan abriendo otros sectores de la economía. ¿Y cómo usted ve el ritmo de las pruebas? ¿Y qué nos dice? Porque al parecer nos hemos salvado en gran parte, ¿verdad? De los efectos devastadores en términos de salud del COVID. ¿Es cierto? Eso es correcto. Yo tengo que decirte a ti que el cierre en la isla, en el momento que se hizo y con la riguridad que se hizo, la cuestión de que tablillas, pares, impares, todo cerrado. Mira, eso funcionó y el pueblo de Puerto Rico respondió muy bien. Y eso es el resultado que estamos viendo ahora. Recuerda, nosotros calculamos que íbamos a necesitar en algún momento dado tener 3.000 ventiladores puestos solamente para pacientes de COVID, que es lo que ha pasado en otros lugares como Nueva York y tal y España que se acabaron todos los ventiladores. Pues mira, nosotros, gracias a Dios no llegamos a eso y nuestro sistema de salud está fuerte y saludable todavía. Ahora, en cuanto a las aperturas. Ahora mismo, cuando la gobernadora anunció para el viernes de Semana de Madre, ese weekend, que iba a empezar a abrir las cosas, pues nosotros tenemos que contar por lo menos 14 días cada vez que se haga un poquito más que se abran las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que darle break para hacer una métrica y ver cuál fue el resultado de eso que se abrió. Pero eso fue recién, eso fue el fin de semana pasado. Por eso, o sea que yo no, yo, mi recomendación es que tenemos que esperar por lo menos 14 días después que hagamos algo. Porque, por ejemplo, lo que pasó en Madres, que yo le solté a la gente, mira, no se reúnen, porque yo sabía que puertorriqueños se iban a reunir como quieran. Decían, pues mira, con distancia, mesas lejos, en el patio abierto, no ha dado besos, no ha dado abrazos. Pero con todo y eso, yo tuve un ejemplo, tuve dos pacientes que se admitieron por fallo cardíaco, pero se tuvieron que admitir la unidad de COVID porque en Madres, una sobrina de la, donde se fueron a reunir, dio positivo una prueba. Y entonces ya el núcleo de gente que había ahí, que fueron nueve, ese núcleo completo ya estaba a riesgo. Y esos dos pacientes llegaron por fallo cardíaco, pero con solamente la historia de estar expuesto a alguien bien cercano ese domingo como que metió la unidad de COVID. Eventualmente, los dos pacientes salieron negativos en las pruebas confirmatorias y por lo tanto no tenían COVID. Y cuando seguimos rastreando para atrás a buscar a esa muchacha que se le puso el sello del que tenía COVID positivo, encontramos que la prueba que tenía era una prueba serológica, que es la rápida, la de la puntita del dedo, y era IgG. Me explico. IgM, o la M, es la que sube cuando está enfermo agudamente y está bien contagioso. La IgG, cuando sube, es cuando ya tú desarrollaste inmunidad en contra del virus. Y esa no significa necesariamente que está contagioso. cuando nosotros chequeamos eso para atrás, quiere decir que si ella tenía IgG positivo el domingo, ellos no estaban contagiados. Y de hecho, cuando se le repitió la prueba a ella, era un falso positivo. La prueba se hizo negativa por completo. Si hubiera sido IgG de verdad, cuando la repetíamos iba a salir IgG de nuevo. Ahora, cuando vas al dashboard y buscas las estadísticas, ahí van a aparecer cuatro pruebas, dos de las muchachas y dos de los señores y en realidad no hay ningún caso. Y eso nos trae, no, y ese es un buen ejemplo de por qué tenemos tanta disparidad en números y por qué ya hay estudios, de hecho, hay un estudio que lo hizo el Puerto Rico Health Trust o el que está en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología que determinó que precisamente el número parece que va a ser mucho más bajo porque incluso la calidad de las pruebas que se están realizando parece que se afectan también por las altas temperaturas en Puerto Rico. Cuando se hicieron fueron en condiciones de otras temperaturas, por lo tanto, quizás tengamos muchas posibilidades. Es una de las cosas que me preocupa de los famosos servicarros, que hay veces que la prueba pues si te hace mucho calor estas cosas, la humedad, las temperaturas pues no las podemos controlar y puede dar algún cambio en el resultado que sea falso positivo o falso negativo. Pero es muy cierto lo que dijiste de que en realidad no podemos decir que si tenemos dos mil y pico de pruebas ya hechas y tenemos tantos pacientes positivos de esas dos mil y pico, no necesariamente significa que se traduce a que son todos pacientes cada una de las pruebas que esté positiva. Ejemplo, tú tienes un paciente admitido al hospital con una prueba positiva y tiene la condición clínicamente y todo, ¿verdad? Ese paciente para darlo de alta yo tengo que hacerle dos pruebas más que estén negativas con el intervalo de 24 horas. O sea, que yo hago una hora si esa sale negativa al otro día se la repito de nuevo si sale negativa está bien el paciente y se puede ir. ¿Ok? Ahora, si de nuevo la primera que se hizo que hizo el diagnóstico y las dos de seguimiento son tres pruebas y es un solo paciente. Un solo individuo. Y hay pacientes y créeme, hay muchos pacientes que cuando tú le haces la prueba tienen la condición lo admitiste siguieron bien mejoraron y lo diste de alta y después la prueba sigue saliendo positiva en la casa. ¿Ok? Sigue siendo un paciente no significa que está infectado ¿Ok? Todavía y tiene tres y cuatro pruebas positivas. ¿Ok? Ese paciente obviamente sigue contando en un solo paciente sigue contando cinco o seis pruebas corriendo en el dashboard. O sea que es bien importante entender lo de las pruebas. Y sobre todo, doctor, porque también hay unos renglones de trabajadores le puedo decir periodistas trabajadores de primera línea como los trabajadores de la salud los first responders que se realizan las pruebas incluso los que ya están regresando a centros de trabajo casi semanalmente. No significa que son diferentes individuos con sospecha de COVID es el mismo individuo que tiene que repetirse por razones obvias esas pruebas. O sea que vamos a ver esos números subir pero quizás no nos estén hablando de la realidad de cuánta gente está contaminada o contagiada. Lo importante es saber interpretar los resultados que eso es lo más importante. Qué bien y que sigamos con las pruebas, doctor. Claro, sí y sobre todo hacer la prueba molecular que es la que nos ayuda más a identificar a esos pacientes. Pues muchísimas gracias doctor y felicitaciones a todos los trabajadores y profesionales y médicos que están trabajando en los hospitales en esta semana. Eres la primera que me lo dice ¡Wow! ¡Qué bien! Creo que ustedes en este momento ante los ojos de todo el público todo el pueblo y el mundo entero pues son realmente unos héroes de carne y hueso así que muchísimas gracias por el trabajo que hacen y hágale extensivo esa felicitación a todos sus compañeros de trabajo. Muchísimas gracias doctor. Gracias, gracias a ti. Y será hasta una próxima ocasión ustedes amigos también denle like y share a esta entrevista compártanla para que ya puedan saber la verdad de los datos de las pruebas y sobre todo poner en contexto lo que dijo el presidente Donald Trump sobre lo que él entiende es un tratamiento. Vamos a referirlos a nuestra plataforma en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y también puede escuchar esta entrevista con el doctor Nieve Garrastegui en nuestro podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Hasta la próxima. Hasta la próxima.